Bienvenidos a Capital Noticias. Avanzan las pruebas de carga y de suelos con pilotes reales en nueve puntos de la capital del país. Esto de cara al arranque de las obras de construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Esta noche precisamente se fundirá el quinto pilote en la avenida 68 con la avenida Primero de Mayo. Jessica Segueño nos amplía. Las pruebas de carga iniciaron el 19 de diciembre de 2018. Hasta el momento ya se han construido pilotes en. Estación Central, avenida Primero de Mayo con Carrera 50 en la Reserva Vial Aló y Portal Américas. Actualmente avanzan pruebas en avenida 68 y calle 75, costado oriental Caracas. Y finalmente durante este mes se realizarán pruebas en la calle Octava, en Kennedy calle 42 y la calle 68 con avenida Caracas. Estamos haciendo una de las nueve pruebas de pilotes. Estas son unas pruebas de escala reales. Es decir, la obra que ustedes ven aquí atrás corresponde a un pilote típico de los tres mil y pico que se van a necesitar para construir el metro de Bogotá. En esta ocasión este pilote se hace para hacer una prueba real del comportamiento del suelo. Al pilote se le adiciona después de que está fundido una carga que es más de 10 veces la que va a tener que soportar en toda la vida útil del metro, que está programado para que dure 100 años. De manera que va a tenerse un conocimiento muy claro y real de cómo es el comportamiento de esa estructura en el suelo real, donde se va a construir el metro en los próximos meses. En estas pruebas de carga se invertirán 8 mil millones de pesos. Se espera que los resultados estén listos a finales de este mes. Pero después viene un trabajo de análisis de la información que reporta cada prueba, cada falla, cada esfuerzo que se le genera a los pilotes y eso toma un mes y medio más. Y es una información que también va a ir al cuarto de datos, donde ya tenemos más de 30 mil documentos de los diseños y de los estudios y que están siendo utilizados por las compañías interesadas después en construir. Mediante estos estudios se busca reducir los riesgos y costos en el proyecto metro, también facilitar que las obras marchen rápidamente y además entregar a los interesados en licitar esta mega obra información detallada para que puedan estimar con mayor precisión sus costos y tiempos de obra.